Hola amigos de Joutube, soy Mijerin y hoy les presento un video sobre los Joutubers peruanos más populares en este momento. Antes de empezar quiero que sepan que yo no estoy calificando este top por suscriptores, sino por ser más populares y que esté en la boca de todos. Bueno, empecemos primero explicando lo que es Joutube. Bueno, es un planificador web que se especializa en un momento. Esperen mejor, digamos, a los Joutubers, si quieren saber que es Joutube, busca en Wikipedia, cabrón. ¿En serio, n***a? Puesto 10. Joutube y Kebo. Se tratan de dos personajes que como dice en su descripción, hacen puras estupideces que pueden provocar la risa de la audiencia. También son conocidos como The Fat Films. En el 2012 ellos empezaron a subir unos cronometrajes, aunque la fama les vino con la promoción que nos dijo Mox en sus videos. Sin duda uno de sus videos que nos da más risa, el más popular de ellos es el llamado. ¿Qué hacer si hay un teclor? Hoy en día cuentan con más de 200.000 suscriptores. Suscriptores, les dejaré su canal en la descripción del video y les recomiendo visitarlo. Puesto 9. Pancho Landa o con otros lo conocen como Franta. Es un youtuber que parodia las canciones populares y de hecho las hace bien. Si hablamos de su video más popular, obvio, la parodia de él, Pantre Nuro, con 15 millones de reproducciones, les dejaré su canal en la descripción. Hizo muchos parodias y hoy cuenta con más de 400.000 suscriptores. Si quieres reír pues te lo recomiendo y ojalá la comunidad YouTube en Perú siga creciendo. Puesto 8. Si no sé ustedes dirán, pero como carajo, ¿está en el top? Es más, quizás no lo conocían pues, como ya les dije, esto es por popularidad. El puerto 8 es para el diario de Burwell, el mismo que salió en el Congreso cuando hubo todo este problema de la televisión basura. Siempre aparece con unos lentes negros y habla de tema de política nacional. Si quieren ver su canal les dejó la descripción. Hoy cuenta con más de 55.000 suscriptores. En sus videos aparecen siempre serio y bueno a veces con su víctima. Puesto 7. Chary Barra, canta, autor y guitarrista peruano. Sus videos tratan de rock y tiene muy buena audiencia. Supo tocar con su guitarra temas de Chavo y hasta el himno nacional del Perú. Es muy orgulloso de su patria. Su género y el toque son heavy metal, art rock, power metal, thrash metal, punk, rock y shale. Cuenta con más de 500.000 suscriptores y para los que les gusta el rock y no tienen nada que hacer pues les recomiendo visitar el canal que les dejo el link en la descripción. Puesto 6. Batechic. Bueno este canal está dedicado para las mujeres pero con mucha popularidad en nuestro país. Ella es la mujer con más suscriptores en el Perú contando con más de un millón de suscriptores. Se basan las formas de vestir en el maquillaje. Ya saben chicas que si quieren maquillarse bien paso a paso pues pueden ir a ver a Batechic que dejaré el link en la descripción. Y también para los del otro equipo jajaja xd. O sigamos. Puesto 5. No te piques televisión es un canal dedicado a hacer bromas de cámara escondida y experimentos sociales de todo tipo generalmente en Perú. Conducido por Roberto Artigas y Alejandro del Carpio. Estos dos chicos tienen un futuro por delante y cuentan con más de 300.000 suscriptores. En serio les recomiendo y si quieres salir en el L video pues anda los fines de semana al parque que en el de quizás te los encuentren. Les dejo el link en la descripción. Puesto 4. Bruno Morales o más conocido como Bruno E. Uno de los bloggers más conocidos del Perú con mucho éxito. Sus fans lo suelen llamar el rey de la comedia. Le agrega comicidad a situaciones de la vida diaria. Desde que inicio con los videos es conocido como el mejor videoblogger del Perú. Hoy cuenta con más de 400.000 suscriptores y ya va arrastrando 500.000. Les dejaré el link en la descripción para que vean sus videos. 3. De barrio. Quiero que sepan que el top lo hago por más popularidad y no por suscriptores. Y de barrio en estos últimos meses ha estado en boca de todos. Varios videos han quedado como los videos más vistos en 2015 y está en el popular Youtube Perú. Han hecho un reportaje en el sexto día donde nos enteramos que nuestro amigo Gerardo tiene un hijo que sufre con una enfermedad. Pero de hecho un niño muy inteligente. Como el nombre lo dice, hablan de temas comunes de barrio como micros, clásicas en navidad, etc. Estos chicos están de buenas, que ahora han sacado su radio llamada de barrio FM, que lo pueden escuchar por internet. Su canal también está en la descripción. Hoy de barrio cuentan con 200.000 suscriptores. 2. Andizen es uno de los videobloggers más constantes. Desde que empezó no ha dejado de subir sus videos. Gracias a su manera de subir videos, constantemente ha llegado a más de 600.000 suscriptores. Algunas chicas lo consideran como guapo y no paran de expresar su amor en redes sociales. Es el youtuber con crecimiento de suscriptores más rápida que existe aquí en el Perú. Pues empezó en 2014 llegando a los 200.000 y todo en 2015 llegó a los 600.000. Sin duda el 2015 fue su año y espera lo mismo este 2016. Y el puesto 1 es, para Mox, The Wadafax Show, que es el más popular y de hecho, el que tiene más suscriptores teniendo una cantidad de, si, escúchenlo bien, 4 millones de suscriptores, el canal trata de ver los videos más virales de la internet que decirle Wadafax. Hace poco sacó un libro llamado, La Internet según Mox, sin duda es el mejor canal de nuestro país y con el humor que lo caracteriza, es el único peruano que sus videos pueden llegar al millón de vistas, más fácilmente que es visto hasta en otros países. Te lo recomiendo mil veces y por favor apoya al Perú. Bueno eso fue todos amigos, por las reflautas de Condorito. Por favor para ver más videos pueden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartirlo con sus amigos XD. Vamos amigos, la voz de Condorito no estuvo muy bueno XD, mejor el próximo video con mi elegante voz. ¿De qué carajo estás hablando Don Chuma? Mi voz estuvo espectacular que el público me lo agradecerá. Bueno entonces gente comenten cuál voz prefieren para el próximo video, también pueden poner el tema que prefieran. Es obvio que la gente me prefiere a mi, no pueden elegir a un tipo que no sabe ni siquiera cuánto es uno más uno. Pues, uno más uno es, vete al carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!